Oh viejo, esperaba que te lo creyeras Daisy, Daisy, nooo Calma hermana, solo es un juguete No Calma hermana, solo es un juguete ¡Gracias! 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 Es lo que quiero más Dame un like, dame un like Tu suscripción me ayudará Ser mi fan Muy feliz se hará Así podré decir Mis fans son parte también de mí